Toji 10 Vertebra, no hay nada bueno, cámbiala la novela, ¿no? ¿Qué? Si sabes lo que estamos haciendo, ¿no? Tengo cara de saber La policía busca a las Tojis que huyeron y van directo a la escuela de estas chicas Y vemos a Origami a absorber el noro Opening, ahora se les acusa a las escuelas de formar toropas de Tojis rebeldes La idea de atacar directamente, pues ya no hay otra opción ¿Crees que volvamos a ver a la rubia de los senos enormes? Concéntrate, nuestro objetivo es capturarlas vivas o muertas Pero si es vivas mejor Bueno, o sea, da igual, ¿no? O sea, el resto vale madres, güey Pero esos senos los debemos salvar Tienes razón ¿Crees que si le negociamos unas abritas y dos pepsis cambien de bando? Pues nada, se pierde por intentar Mai por fin se decide a luchar, pues después de ver a la chica herida Por fin me decidí ¿Pelearás? ¿Pelear? No, idiota, ¿crees que te voy a dejar solas con ella? No mames Te vigilaré de cerca y si llegas a tocarla un solo cabello Con solo seis Tojis restantes deciden que pelearán Por fin empieza el camino final La hermana planea hacer tiempo contando la verdad de Yukari Origami No, no, no entiende Unos rufles de queso no son suficientes, güey ¿Quieres que nos odie? Tienen que ser unas papas de esas de 20 baros y una coca de litro ¿De litro? Estás pendejo, ¿qué te pasa? ¿No tocaste esos senos? ¿No los sentiste, güey? Eran 20% pepsi ¿Qué? ¿A mí por qué no? Porque, a ver Una, no soy gay Dos, no confío en ti Tres, ella está más ocupada tratando de matar a Sayaka que conmigo ¿Tratando de matarme? No le hagas caso, Sayaka Están jugando Qué buen juego Y ahora por fin empiezan con el camino hacia el final Y así termina Toyinomiko 10 Por fin empieza la pelea final Y como siempre, si te ha gustado el video dale like Suscribirte para más videos Yo soy Ari que me largo ahora mismo